Música Continuamos en esta entrevista a Fénix, hoy con el viceintendente Felipe Álvarez. Bueno, quiero que nos metamos un poquito en política para ver cómo estamos. Está llegando al final un año bastante difícil para los argentinos. Y siempre los finales de año también son muy complejos para la política porque siempre está el temor de algún estallido social en el medio. ¿Cómo ha visto Felipe Álvarez, el gobierno nacional específicamente, de ahí bajamos después, las políticas que se han llevado adelante y cómo está reaccionando la gente? Bueno, a ver, creo que todo comienzo de gestión nunca es fácil. Hoy la situación económica es dura, es muy dura en todo el país, en la Rioja en particular, como pasa en todos lados. A la gente le está costando mucho llegar a fin de mes, la gente está preocupada. Inclusive en la Rioja estamos viendo lo que son los despidos en el parque industrial, con lo cual realmente hay un problema. La verdad es que yo me parece que no es importante, o es estéril entrar a discutir. Sí, porque algunos dirán que es parte de esa herencia pesada que se dejó o de las medidas adoptadas por este gobierno. Yo sinceramente creo que hay algo de los dos ahí. Me parece que hay medidas del gobierno nacional que no han sido acertadas, sobre todo lo que ha sido fundamentalmente la devaluación y una ineficiente aplicación en materia de tarifa. Eso creo que lo sintió mucho la gente. Ahora bien, creo que hay que mirar para adelante, hay que ser optimismo, optimista. Creo que tenemos todos la responsabilidad de apoyar al gobierno nacional. Lleva un año de gestión. Ahí me recordaba un compañero histórico del peronismo acá, Riojano, que Carlos Menem tuvo dos años, del 89 hasta el 91, en una situación muy dura que le costó levantar el gobierno y obviamente levantar la economía del país, con lo cual sin duda que hay que darle tiempo. Pero eso no quiere decir que no estemos preocupados y obviamente que tiene que ser inmediato esto de tomar medidas que puedan beneficiar sobre todo a los sectores más carenciados que la están pasando mal. ¿Y cómo se hace para tratar de convivir en un gobierno? Porque noto que el Intendente Paredes Urquiza quiere lograr lazo, bueno, ha logrado ya lazo con el gobierno nacional. ¿Cómo se logra congeniar estas dos cosas? ¿Usted tiene una postura crítica que siempre la ha tenido, por su pensamiento, por su formación ideológica, a esta idea de tratar de acercar lazos? A ver, creo que nosotros tenemos la responsabilidad que nos dio la gente en su momento en la elección, con el voto, que era gobernar la ciudad. En ese sentido, tanto el Intendente Paredes Urquiza, como en mi caso hemos dicho varias veces, nosotros no somos del PRO, somos peronistas, somos críticos a algunas cosas que ha hecho el gobierno nacional, pero antes de eso tenemos esa responsabilidad que nos ha dado la gente. Y para eso, en una provincia, en una ciudad, que depende de los recursos que manda la nación, y bueno, tenemos que tener una buena relación, tenemos que presentar proyectos, hay que tocar puertas, hay que andar y hay que buscar resultados. En ese sentido, a mí me parece destacable lo del Intendente, con todo su equipo de trabajo, que la ciudad de La Rioja es la séptima más beneficiada en obra pública. Creo que eso habla bien de las gestiones que se han llevado adelante este año. Inclusive, en ese ranking, digamos, le hemos ganado a Córdoba, que sí era una provincia aliada al gobierno nacional. Eso ha sido a partir de gestión, de armar proyectos con los distintos equipos, de llevarlos, de tocar puertas, de insistir, y nos han escuchado. Con lo cual, creo que ahí es donde está nuestra mayor responsabilidad y es lo que nos pide la gente. La gente muchas veces no le interesa si es de un partido, del otro, si son amigos, pero quiere respuesta, quiere soluciones. Que le limpiemos la calle. Bueno, exactamente, que le limpiemos la calle, que le bachemos la calle, que asfaltemos, que pongamos luminarias, que arreglamos la plaza, que mejoremos el transporte público. Esa es la responsabilidad que tenemos. Pero más allá de esto, el análisis sobre el gobierno nacional, estas medidas que por ahí son erradas, ¿son medidas aisladas que se pueden superar? ¿O cree que ideológicamente, como está planteado el gobierno, va hacia una situación que es un callejón sin salida? Yo insisto que hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo al gobierno nacional. Ahí, en el gobierno, hay gente muy preparada, que viene de distintos sectores. La mayoría viene de sectores privados, pero también hay gente que viene de sectores públicos. Entonces, creo que hay que darles tiempo para ir llevando la economía adelante. Insisto, tenemos el ejemplo de Carlos Menem, del 89 al 91. Prácticamente dos años le tomó para poder encauzar, enderezar la economía argentina. Bueno, yo creo que hay que ser optimista, hay que tener esperanza, hay que acompañar al gobierno nacional y esperemos que sea lo mejor, porque no tengo duda y no es una frase hecha. Esto es la realidad. Si al gobierno nacional les va bien y les va a decir bien a los argentinos, al gobierno de la provincia de La Rioja y sin duda al municipio también, en una situación difícil, y a nosotros también nos cuesta muchísimo llevar la gestión adelante. Sí, eso mismo trasladado a La Rioja. ¿Cómo vio lo que hizo Casas en esta primera parte, este primer año? Yo lo veo bien, lo veo bien en el marco de lo que le ha tocado. O sea, él, a ver, el gobernador inmerso en esta situación económica innegable, difícil en todo el país, sumado a que es la primera vez después de 16 años que el gobierno de La Rioja tiene un gobierno nacional que no es del mismo signo político, todo eso le ha permitido, sin dudas, al gobernador, o mejor dicho, ha generado que el gobernador haya tenido que tener cintura para poder llevar la provincia. En eso me parece que ha sido muy importante el tema de sostener el empleo público y obviamente dar los aumentos correspondientes. Ahora están trabajando en lo que es el empleo privado, sobre todo lo que es el parque industrial, que han logrado suspender el despido de gente por 180 días, me parece que son medidas muy importantes. Insisto, y en un contexto nacional y también mundial que es muy, muy difícil. Ahora bien, creo que de acá para adelante el gobernador va a tener que ir tomando decisiones y va a tener que ir eligiendo, va a tener que fijar prioridades. Por ejemplo, yo creo que la prioridad fundamental es sostener el empleo. Ahí tendrá que ver cómo hace, si invierte en algunas empresas del Estado, en algunas APEN, o invierte, por ejemplo, en ayudar al parque industrial en alguna tarifa diferenciada en la energía. Bueno, creo que en este punto en adelante va a ser crucial las distintas decisiones que tome el gobernador en ese sentido. Y para usted, ¿cuál debería ser la medida para contener o para sostener el trabajo? Y creo que lo que hace al parque industrial y en una situación difícil, con la apertura de importaciones, con tarifas que son... El tema de la luz, me comentaba el gerente de Hilados la semana pasada, le está costando muchísimo por lo que pagan ellos en el gasto de energía en las máquinas. Por dar una empresa que sabemos que ha tenido despidos hace poco. En ese sentido, yo creo que el gobernador, insisto, va a tener que priorizar si invierte, por ejemplo, en una APEN o invierte en sostener el empleo en el parque industrial. Yo creo que lo fundamental es eso, sostener el empleo privado. En ese caso, además del empleo público, obviamente. ¿Y creen que el gobernador debería hacer algunos cambios, digo, gabinete, cuestiones así, para cambiarle el rumbo a su gobierno? ¿O cree que está bien? Yo en eso soy muy respetuoso, creo que lo tiene que evaluar él. Él tendrá que ver los distintos ministros y el desempeño que ha tenido cada ministerio a lo largo de este año. ¿Usted tiene relación con los ministros o no? Sí, tengo relación con varios ministros. Sí, sí, tengo relación con ministros. Pero, insisto, él tendrá que evaluar cada una de las carteras, cuáles han funcionado bien, cuáles no, qué más se puede mejorar. Hay mucho por hacer. Y, obviamente, también, insisto, pensando en la situación económica, porque también es una cuestión de recursos. El tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la seguridad, sin duda que es cuestión de recursos. Entonces, en esa prioridad que fije el gobernador, tendrá que ir viendo cómo atiende de la mejor manera todo esto, pero, insisto, sosteniendo el empleo, que es lo más importante. A nivel nacional, se cayó esta idea de Macri de la boleta electrónica, del nuevo sistema de votación, la reforma política. ¿Qué posición tiene usted? ¿Cree que hacía falta un cambio en la forma de votar? A ver, yo creo que sí, que hace falta un cambio en la forma de votar, en donde haya mayor legitimidad al momento de elegir las distintas autoridades, los distintos dirigentes que se presentan en una campaña. Digo esto porque muchas veces con el tema, sabemos de los lemas y de los sublemas, que por ahí la gente vota a un candidato y el voto termina direccionándose para otro lado por el cúmulo de votos o la sumatoria. Y eso, sin duda, que no le da legitimidad a la persona que ha ganado. Ahora bien, discutamos también que el sistema que adoptemos también sea legítimo, que tenga representación y eso lleva tiempo, no se hace de un día para el otro. Yo escuchaba la propuesta del gobierno nacional, la he escuchado todo el año, pero nunca llegaron a mostrar cuáles son las máquinas, cómo van a funcionar, si es voto electrónico o boleta electrónica que no es lo mismo. El voto electrónico es directamente un sistema en donde uno elige y a través del sistema vamos viendo quién obtuvo mayor cantidad de votos. La boleta electrónica es imprimir una boleta que va a un sobre. Bueno, hay que ver esto, hay que ver cuál es el sistema, cuáles son las máquinas, de dónde provienen. No nos olvidemos que tanto los sistemas también lo hacen los hombres. Entonces, tenemos que ver, discutirlo y que la sociedad entera lo pueda ver. los que respaldan esta idea plantean justamente esto, la rapidez y la legitimidad y la transparencia fundamentalmente. Aquellos que están en contra consideran que no está en agenda en esto. En realidad las prioridades pasan por otro lado. Cuando se los planteó a los gobernadores peronistas, que son los que pusieron la traba supuestamente a este tema, del otro lado decían quieren seguir utilizando las elecciones de manera fraudulenta. Apareció esa frase. ¿Cree que el sistema actual se presta más para el fraude? No, no creo eso. No creo eso porque, a ver, así como se habla de, o se considera que puede ser fraudulente ese sistema, también puede ser fraudulente un sistema más moderno, un sistema electrónico. Yo lo que insisto ahí es discutir cuál va a ser el nuevo sistema, cuál van a ser los métodos y a partir de ahí que se les dé participación a las distintas organizaciones y a la ciudadanía en general y sobre todo en el ámbito del Congreso de la Nación tiene que ser un sistema mejor que tenemos hoy. Bueno, yo creo que el tiempo fue corto, no hubo tiempo de debate, de discusión y me parece también que por ahí viene la postura que han tomado los gobernadores. ¿Está la posibilidad que se desdoblen las elecciones, que en La Rioja las legislativas sean antes? ¿Le cae bien esa posibilidad o cree que es una jugada también no muy buena? No, creo que es la facultad que tiene cada gobierno local de adelantar sus propias elecciones. me parece que esas son facultades que surgen de la constitución provincial y no me parece mal, tendrá que ser una decisión que tome el gobernador. Yo lo que siempre digo es que ser coherente, por ahí cuando no me gusta algo digo que es fraudulento o que está mal, pero a ver, si la constitución nacional o la constitución provincial faculta a los distintos gobernadores de hacer el llamado de elecciones bueno, entonces lo podrán hacer cumpliendo con la norma. Tienen su autonomía las provincias. Exactamente, exactamente. Vamos a hacer una pausa, la última, después vamos a hablar un poquito de las elecciones del próximo año y obviamente también del justicialismo, esta idea que ha planteado Felipe Álvarez un poco de separarse de los dirigentes históricos de La Rioja. Segunda pausa, ya volvemos para el último bloque de esta entrevista Fénix. Fénix.